Estamos esperando hace unos cuantos minutos vía Zoom al consejero del Codicen, Juan Gavito Soli. Bueno, en las últimas horas se ha hablado un poco de las vacaciones de julio. Uno se pregunta si el cronograma de vuelta a clases de las fases que faltan ya se está definido. Se ha respetado hasta ahora las fechas que se habían anunciado. Pero bueno, por ahí van a dar las consultas que tenemos. ¿Cómo le va, Gavito? ¿Qué dice? Gracias por estar acompañándonos. Buen día, gracias a ustedes por contactarme. ¿Ya han medido el impacto de esta vuelta a clases de estas dos semanas de mayo? Y por allí la otra vez estuvo acá el presidente del Codicen y nos decía que, y creo que ya cumplimos el plazo, iban a tener resultados de lo que es el monitor educativo este que indica cuál es el nivel de aprendizaje. Seguramente tendrían algún dato para compartir con nosotros también. ¿Cómo no? Bueno, los resultados obviamente no se pueden medir el primer día de clases presenciales, pero sí se pueden medir porque no hubo inactividad hasta hoy. Yo creo que esto es lo primero que hay que resaltar. No es que esto sea lo único que se hizo en materia de educación pública, sino que todo el mundo sabe que se estuvo trabajando a distancia a través de plataformas. Entonces, las mediciones que hay refieren al año pasado y evidentemente hay pérdida de aprendizajes. Pero en este año nosotros confiamos que entre lo que se ha mejorado en materia de educación a distancia y lo que va a ser esta vuelta progresiva a la modalidad presencial, vamos a estar mejor. Lo que pasa es que en esta materia algo que no se puede medir a través de resultados educativos es la parte de socialización. Las ventajas que para el niño tiene volver a estar con sus pares, volver a jugar, volver a socializar, valga la redundancia, no solo con sus maestros, sino con su entorno. Entonces, eso es lo que ayer se puso en evidencia. Todos los reportes de los colegas de ustedes mismos en este canal y en otros mostraron caras felices, gente que estaba deseosa de reintegrarse a la actividad. Y creo que eso es una de las cosas más importantes y es parte de lo que también tomó en consideración el Grupo Asesor Científico cuando aconsejó que a pesar de que estamos en un momento duro de la pandemia de COVID, hay otros aspectos que hay que considerar que son fundamentales en la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños. Pero el monitor educativo, ¿qué fue lo que reflejó al final? ¿Aumentó el índice de repetición, la situación de la lectoescritura en los primeros años de aprendizaje? Es decir, ¿cuáles son las conclusiones? Porque ya están. Es bastante curioso porque, en realidad, primero, repetición no, porque el año pasado hubo un régimen especial de evaluación y pasaje de grado, ¿verdad? Y lo que se privilegió fue el mantener el vínculo, el mantener a ese niño en contacto con la institución y que no se perjudiera. En ese sentido, no hubo tal desvinculación. Es más, diría que fue menor que en otros años porque lo que hubo es una preocupación, en este caso estoy hablando de primaria y lo quiero destacar, de toda la institución primaria y todos los docentes afectados a eso para ir al contacto, no quiero decir al rescate, a la búsqueda de esos niños con dificultades. Entonces, pérdida, no. Y a su vez, decía que es curioso porque lo que midió el INED, por ejemplo, es que en materia de lengua y matemática no hubo grandes diferencias en relación a años anteriores. Hay que ver que lo que se midió el año pasado no refiere solo al aprendizaje del año pasado, sino a una acumulación previa. Lo que se ha especulado por ahí es decir, bueno, como se concentraron básicamente en lengua y matemática, deben haberse perdido otros contenidos. Eso no lo podemos saber todavía, pero lo importante es que se ha trabajado, se ha trabajado bien y que esto es un proceso, no es una fotografía de un mes, ni siquiera de un año, sino que sobre todo en estos chiquitos, el proceso es lo que más importa y por eso hemos querido volver rápidamente a la presencialidad. Gavito, ¿no se modifica el calendario para el próximo 31 de mayo y cómo sigue? ¿Cuándo se pueden anunciar el resto de las fechas? Bien, todavía no hay calendario. Es decir, recordemos, hoy tenemos trabajando toda la educación inicial, pública y privada. Por inicial, entendemos preescolar, es verdad, uno a cinco años en todas sus modalidades. Entonces, toda la educación rural, incluyendo aquellas escuelas que tienen séptimo, octavo y noveno, tenemos trabajando primero a tercero de escuela, excepto Montevideo, Canelones y Salto, que tienen una situación especial por la epidemia, pero en Montevideo, Canelones y Salto sí trabajan las escuelas de contexto especial. Estoy hablando de escuelas a aprender, escuelas de tiempo completo, tiempo extendido. Es decir, que ahí hay un criterio que después podemos repasar, que es atender primero a quien más lo necesita. Empiezan a trabajar hoy las escuelas especiales en un proceso gradual. Hoy empiezan las que tienen dificultades auditivas y van a trabajar las escuelas después, a partir del lunes que viene y en los días siguientes, con niños con capacidades diferentes, tanto en dificultades del espectro autista, dificultades intelectuales, dificultades motrices. Esto es muy importante también para ayudar a estos chiquilines que necesitan mucho el entorno escolar. Y bueno, lo que nos va quedando por delante es bastante, ¿verdad? Nos va quedando cuarto, quinto y sexto de escuela, todo el ciclo básico, o sea, la modalidad útil o secundaria, todo el bachillerato, toda la educación técnico-profesional y toda la formación docente. Por eso, ¿no hay fechas para esas fases formativas todavía? ¿Perdón? No están las fechas todavía para las más fases. No hay fechas porque la mecánica ustedes la conocen. Nosotros tenemos pronto el aparato de la enseñanza. La decisión desde el punto de vista sanitario, para ver si están dadas las condiciones del país, la da salud pública. Es más, nosotros para ser más ágiles en este proceso, que somos un cuerpo colegiado y nos reunimos periódicamente, hemos facultado al presidente, al doctor Silva, que es el que mantiene el contacto con el Poder Ejecutivo, para que ni bien tengamos esa habilitación desde el punto de vista sanitario, nosotros ya pongamos en marcha un mecánico. Claro, lo que pasa es que estamos llegando a las últimas decisiones. Estamos pisando la mitad del año ya prácticamente, ¿no? Por eso, que estamos pisando casi que la mitad del año prácticamente. Sí, claro. Por supuesto, estamos pisando la mitad del año y, como dije antes, no es que nadie esté haciendo nada hasta este momento. Todos ustedes tienen hijos, sobrinos, alguno podrá tener hasta nietos, y saben que están todos trabajando a distancia. Y eso es lo bueno que tiene el Uruguay. Ya se viene la fecha de las vacaciones también, ¿no? Porque me imagino que en julio va a haber vacaciones. ¿Ya tienen la fecha? Sí, eso lo hemos conversado. No está decidido ni firmado, pero el consenso es que sí va a haber vacaciones, justamente porque si no sería una contradicción con lo que acabo de decir. Dado que se ha trabajado, dado que hay un desgaste, tanto de los docentes como de los muchachos y hasta por razones de organización familiar, sí debería haber vacaciones en julio. Entonces, también, ahí tenemos creo un médico en el elenco, toda la vida se dijo en las vacaciones de julio, antes del COVID, contribuyen a bajar todos los cuadros respiratorios, las grifes, los resfríos, etcétera, etcétera, y hasta por eso es bueno que las haya. Entonces, no veo por qué en este caso debería ser diferente. Y aparte también, o sea, para los docentes ha implicado de alguna manera un estrés todo este trabajo, este teletrabajo, y es un derecho adquirido también al de las vacaciones, y bueno, es cierto, habitualmente es la época del año en la cual mayores infecciones respiratorias hay, hay que hacer un quiebre, un corte, y también supongo que sirve ese corte para lo que es la evaluación de lo que ha sido, o lo que va a venir siendo este retorno, aunque limitado, pero de alguna manera también evaluar los resultados, ¿verdad? Exactamente. Yo pienso que los docentes han trabajado en algunos casos más que bajo la modalidad presencial, han tenido mucho estrés, mucha presión, justamente merecen ese descanso, entre comillas, esas pausas, y también, por supuesto, son las épocas en que se hacen las evaluaciones de medio tiempo. Claro, Gavito. O sea que por todo es por... ¿Sí? No, no, diga, diga. No, no, que por diferentes motivos es aconsejable que haya las vacaciones. ¿Cuándo empiezan? Si será una semana, dos semanas, tres días, eso no lo hemos definido aún. Bueno, así que nos quedamos con conclusión, porque la verdad es que ayer lo escuché, decía a Robert Silva, el que estaba preocupado por la lectoescritura de los más pequeños, usted dice que de repente no es tan así, quizá. Así que, bueno, veremos cuál es el saldo cuando termine este año, ¿no? Exactamente. Lo que yo referí son evaluaciones que no las hizo ANEP, las hizo el INER, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que es ajeno, externo, es estatal, pero es ajeno. Está bien. Por supuesto, todo lo que implique alterar la modalidad presencial, que es para cómo está formada o formateada, para usar un término que se entienda, la enseñanza uruguaya, hace presumir una disminución en los aprendizajes. Pero tenemos formas de compensado. Yo creo que esto es importante también destacar que tenemos el plan CEIBAL, ha sido bien utilizado, hemos tenido un muy buen diálogo con CEIBAL, hemos tenido un muy buen diálogo con ANTEL, también se están instalando torres de comunicación en distintos predios escolares en el interior del país. ANTEL ha bonificado los datos de docentes y estudiantes, quiere decir que todo el gobierno está trabajando mancomunadamente en pos de un objetivo común, que es equilibrar el riesgo o la necesidad de cuidado que tenemos de toda la población en materia sanitaria por la pandemia y la necesidad de cuidar también del desarrollo de los más vulnerables. Por eso empezamos por los más chiquitos, que son los escolares, por los rurales, que son los más alejados, por los especiales, que empiezan hoy, como decía, y por los grados más bajos de primaria. Y a su vez, dentro de primaria, donde la situación sanitaria no lo permite por la recuperación de gente, por lo menos sí en las escuelas que son tratamientos prioritarios. Quiere decir que hay una lógica en todo esto, no es alcojadizo, es progresivo, es gradual y está planificado. Juan Gavito, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A las órdenes, un saludo a ustedes y a la audiencia. chau. Chau. Chau.